En la hoja está asignado cada asiento y cada silla. Hay gente tan apasionada de los trenes que los toman no para ir a ninguna parte sino por el placer de tomarlos. Cada año el Club de Trenes del Norte de Alabama patrocina una excursión diaria en el tren de vapor El Sureño de Norfolk. Los asientos se agotan e incluso hay competencias para trabajar en la máquina. Bill Heslip es comisario diputado y ama tanto los trenes que se ofrece como voluntario en sus días de descanso para realizar el trabajo más sucio, el aprendizaje de un maquinista. He estudiado toda mi vida las máquinas a vapor. Supongo que nací 30 o 40 años tarde. Hay algo en la locomoción a vapor y en el terrocarril que es muy romántico. La máquina a vapor tiene su propia personalidad. Es como una dama cuando la tratas bien. Es como una dama. Tienes que tratarlas de bien. Las máquinas a vapor evocan un afecto especial. Aun cuando son objetos inanimados de hierro y acero, parecen respirar con el fuego de la vida. Este día el tren rodará a Chattanooga, Tennessee, evocando queridas memorias de una canción popular, Chattanooga Chuchu. Pardon me boys, is that the Chattanooga Chuchu? Yes sir. Track 29. Boy you can give me a shot. Can you afford to board the Chattanooga Chuchu? I got my fare. And just a trifle to spare. There's going to be a certain party at the station. Sadden and laced. I used to call funny face. She's going to cry. Until I tell her that I'll never roam. So Chattanooga Chuchu, won't you choo choo me home. Chattanooga Chuchu me home. Take me home. Me pregunto con frecuencia si soy una de esas personas que llevan los trenes en la sangre. Algunas personas tienen el alcohol. Yo tengo el tren. He pasado todo un día en Birmingham, solo para ver dos trenes que recorren la ciudad. Mi esposa cree que estoy loco, pero es mi fascinación. You know, it's a thrill for me. Luego de recorrer un trayecto, el tren se detiene en un campo abierto. Ahora comienza el preciado ritual de la excursión del tren. El tren retrocede y las cámaras están listas. Seguidas por una hermosa sinfonía para cada aficionado a los trenes. No hay nada más. Para aquellos que aman los trenes a vapor, cada viaje es una vuelta al pasado Al comienzo las máquinas a vapor fueron el centro de la revolución industrial Que no pudo empezar hasta que la humanidad aprendió el truco crucial de transformar la energía del calor en movimiento En el siglo I después de Cristo, el filósofo griego Jerónimo de Alejandría inventó la propulsión a vapor El dispositivo ingenioso de Jerónimo permaneció como un juguete hasta 1712 Cuando Thomas Newcomen desarrolló la primera máquina a vapor La máquina de Newcomen se usó para extraer agua de las minas de carbón Pasaron 100 años antes de que la primera máquina a vapor construida en Inglaterra pisara los rieles Poco después, el público de todas partes cruzaba el umbral de una nueva era Donde los caballos se reemplazaban por la última invención locomotiva Hoy, esas máquinas pueden verse solo en los museos Donde parecen tan distantes como dinosaurios La John Bull es la máquina más vieja del mundo a un operable Para conmemorar el aniversario de 150 años de su primer viaje americano El Instituto Edmisoniano la sacó para un recorrido a lo largo del canal Chisapic y Ohio La gente que ama los trenes se vistió para la ocasión Y se congregó por millas a la redonda Muchos nunca habían oído el ruido de la sirena de vapor O el rastrillar de los frenos La nostalgia por aquellos días aparentemente inocentes de la historia americana Está viva aún Para algunos, sin duda, las máquinas a vapor son la atracción Para otros, quizás es el impulso de viajar ¿O será que tantos comparten la noción romántica de crecer para ser maquinistas? A estos trenes se les llama vapores vivos Seymour Johnson ama tanto los trenes que donó tierra y equipo para un tren en miniatura en su hogar en Montecitos, California Creo que en mi caso y en el de muchas personas Es que creces con ellos como juguetes y son juguetes bastante grandes Empecé a construirla en 1947 Y la terminé en 1951 Es por eso que tiene los números 4751 en el costado Para recordarme la fecha Johnson y los miembros locales del club de trenes de Valle Goleta Pasaron 17 años construyendo su línea Hoy, ellos ponen a prueba sus máquinas en más de un kilómetro y medio de recorrido Hay algo nostálgico en las máquinas a vapor Ahora, seguramente Pero, la cosa es que la locomotora a vapor está bien La máquina te habla cuando la conduces Puedes sentir lo que está haciendo Te dice, estoy trabajando duro o suave Hay máquinas a vapor que tienen más de 100 años y todavía funcionan Una vez por año, Johnson y el club acordaron Cogen una reunión de tres días Que atrae a dueños de modelos de todo el país Cada máquina es fabricada en forma artesanal Representando miles de horas de meticulosa maquinería Como en la vida real Los maquinistas descubren que las máquinas a vapor Pueden llegar a ser bestias quisquillosas Capaces de vengarse Hey John, empuja ese vagón de la mañana hacia ese lado El evento diario más popular Es el recorrido de la línea frente a familiares y amigos Tres máquinas se acoplan Juntas arrastran 6 toneladas de máquinas, carros y pasajeros Tenemos 14 vagones La mayoría son de carga Por eso las personas aparecen fuera de escala El tren tiene un octavo de su tamaño Pero la gente no Así que los pones en un vagón de pasajeros Y no les puedes colocar el techo Pero si los pones en un vagón de carga El cielo es el límite Muchos de quienes construyen y disfrutan los trenes a vapor Pueden aún recordar los viejos tiempos Cuando estas máquinas dominaban los rieles Los días agitados del vapor y el riel Comenzaron después de la primera guerra mundial El grande de los 40 Era movido por 4 pistones que impulsaban 16 ruedas Era la máquina de vapor más grande jamás construida Y podía impulsar un tren de 8 kilómetros de longitud Durante la segunda guerra Las máquinas a vapor transportando carga, armas y tropas Hacia las costas Hicieron posible el rápido crecimiento De la maquinería americana de guerra En 1950 El vapor se dio ante el diésel Y las compañías ferroviarias Compitiendo por pasajeros Promovieron los trenes aerodinámicos Como la manera elegante de viajar Más tarde en la década Los pasajeros se cambiaban a los automóviles y aeroplanos Para los viajes a distancia Y los remolcadores se tomaban gran parte de la carga El punto más bajo llegó en los 70 El Congreso rescató a 6 ferrovías en bancarrota Creando Conray Las líneas fueron abandonadas Y cientos de estaciones se cerraron para siempre Aún cuando los pasajeros americanos Han perdido interés en viajar en tren Algunos países conservan sus trenes Como tesoros nacionales El tren de carril estrecho Entre Guayaquil y Quito En Ecuador Juega parte vital en la vida nacional Y la gente lo usa como una línea regular Incluso sirve como mercado de alimentos Sobre rieles La aficionada a los trenes Y escritora Carla Hunt Ha viajado por toda Sudamérica en tren La línea Quito-Guayaquil Le transporta a lo más excitante de Sudamérica Un sueño de aficionado Una máquina Baldwin Construida en América Una reliquia de 1900 Comienza su ascenso de dos días Desde el nivel del mar Hasta 11.000 pies en los Andes Los pasajeros pueden escoger entre tres clases La segunda clase cuesta 1 dólar y 60 Los carros de primera clase Tienen los asientos tapizados Y cuestan 2 dólares y 10 Y los vendedores locales Ofrecen almuerzos en bolsas de papel Los solventes que viajan en clase de lujo Tienen asientos reservados Y servicio de restaurante Pero algunos prefieren el techo Donde los conductores muy rara vez Piden los boletos La línea fue construida por ingenieros norteamericanos En 1898 Tomó 10 años abrir la línea Entre los cañaduzales de los Bajos Hasta lo alto de los Andes Cuando el tren de subida falla Al encontrar al tren de bajada En el sitio indicado Se produce una parada inesperada A causa de una llamada Que indaga sobre lo sucedido Con el otro tren Ese tren no solamente carga a la gente Sino que transporta el correo De vez en cuando lo verá Con una prescripción médica Un telex que puede llegar a Guayaquil Pero no entre los dos puntos Hay servicio de telex en Río Bamba Pero entre ese punto y Río Bamba No encuentra nada El tren que viene de Río Bamba Tuvo un problema en Uigra Una de las ruedas de la locomotora Se estaba saliendo de la vía Y ahora regresamos a Uigra Para ayudar al otro tren Los descarrilamientos son comunes Pero las velocidades son lentas Y los accidentes usualmente menores Como recompensa A los supervisores voluntarios Se les permite ver Como con un mínimo de equipo Se vuelve a su lugar Un vagón descarrilado Luego de un cambio de máquinas El tren escala de nuevo La montaña En los primeros años De la guerra civil Los constructores de líneas Usualmente recurrían A las reversas en zigzag Para ganar altura Sobre esta línea Aún se usa un famoso zigzag El tren ha llegado tan lejos Como es posible en el valle Ahora se cambia a otro carril Y reversa hacia la nariz del diablo Dando a los pasajeros De la plataforma trasera Una visión frontal El tren reversa Alrededor de la montaña Y luego cambia Para escalar más arriba Hacia adelante Nuevamente El tren ha escalado 100 metros verticales Al lado de la montaña Al finalizar el primer día El tren se detiene En Río Bamba Para Carla Hunt La visita al mercado Es una característica Fascinante del viaje La gente viene desde millas A la redonda Para vender y comprar Se encuentran cosas En este mercado Que no hay en ningún otro lugar En América Latina Lo que más me gusta Es mirar estos rostros Tan hermosos De Río Bamba a Quito El tren es realmente Un autobús sobre rieles Hay asientos adentro Pero para fanáticos Duros de los trenes Como Carla Hunt Hay un punto de vista Más excitante El lugar donde me gusta Viajar es arriba Del vagón de equipajes Es el mejor asiento Panorámico de Sudamérica Para ir a través De las montañas Y trepar Hasta los dos filos De los Andes Para ir a los pueblos altos Con todos estos cambios Salvajes en el clima Durante el camino No hay nada mejor Que esto en el mundo Las nubes envuelven Los picos de los Andes A medida que la línea Escala los riscos De las montañas Y luego desciende A la capital de Ecuador La ciudad colonial de Quito Para llegar al final De uno de los recorridos De tren Más extraordinarios Del mundo La línea de Durango A Silverton En Colorado Estaba amenazada Por el abandono En 1960 Charles Bradshaw Jr Cultivador de cítricos En Florida La rescató En 1981 Como muchos pueblos En el viejo oeste Durango fue creado Por el tren El sitio fue elegido Por Denver Y Río Grande Las calles se trazaron Y se vendieron Los lotes Alrededor de la estación Silverton está A sólo 72 kilómetros De Durango Pero para llegar allá El tren Tiene que escalar 900 metros En 1870 Se hicieron Inmensos descubrimientos De oro En las montañas Que rodean a Silverton Pero no existía Manera económica De sacar el oro El tren Hacía rentable Las minas Ahora El oro Se transporta En camiones El tráfico Ha cambiado Pero la ciudad Todavía prospera Con los dólares De los turistas Que sueñan Con la minería Tan pronto Como la línea Se terminó La empresa De atravesar En tren El gran cañón De las ánimas Se reconoció Como una de las Grandes visiones De los ferrocarriles Norteamericanos A comienzos De 1880 El fotógrafo Henry Jackson Bajó al cañón Para tomar Esta fotografía Publicada en la revista Harper's Weekly Hoy Los pasajeros Pueden disfrutar El mismo espectáculo El recorrido Es tan potencialmente Peligroso hoy Como lo era antes Un descarrilamiento Puede volcar Los vagones 60 metros Hacia el vacío Un trayecto Extraordinario Del tren Ha sido preservado Gracias a la dedicación De un hombre Y al placer Que toman Más de 100.000 Personas al año En apoyar La línea Boston tiene su maratón Nueva Orleans Su Mardi Gras Brett Iowa Tiene a los vagabundos A quienes honran Una vez al año Este pequeño pueblo Invita a los vagabundos De todo Para una visita La reunión Atrae principalmente A aquellos Que se han retirado De la circulación Activa por los trenes Y pueden mirar Atrás A su antigua vida Divagando en la nostalgia Los vagabundos No siempre fueron Honrados así El vagabundismo Comenzó durante Las épocas difíciles Después de la guerra civil Y en la gran depresión Los desesperados Algunas veces Tomaban el tren Algunos Eran lanzados Por la policía Del ferrocarril Desde el tren En movimiento Otros saltaban Antes que enfrentar La recepción Al ser sorprendidos Cruzando las líneas Estatales Estamos para proteger Al público De California del Sur De los indigentes Y vagabundos Ellos vienen No con el propósito De asegurar trabajo Sino para vivir En forma descansada Robando o mendigando ¿Dónde vives? Chicago ¿Viajaste en un cargo Desde Chicago? Sí señor Bien Puedes hacerlo también De vuelta O ir donde quieras Te veremos En la línea estatal No vuelvas a California Hasta que puedas hacerlo Como un hombre decente Los campos de vagabundos Son llamados selvas Y la vida en ellos Siempre ha sido dura Pero en Brett, Iowa La selva es un lugar Para renovar amigos Y contar historias El tiempo ha cambiado Los papeles De estos vagabundos De papel Alguna vez Fueron marginados Ahora los jóvenes de Brett Los ven como caballeros De los campos abiertos Que parecen haber vivido En una era mitológica ¿Y cuál es la satisfacción? Pues la de ser libre Libres En otras palabras No tener que rendirle cuentas A nadie Por tus actos A medida que el sol se oculta Los vagabundos Se reúnen Alrededor del juego Y cantan recordando Los duros días De los tiempos De la depresión Mi herancia Cenizas a cenizas Polvo a polvo Si no te lleva el tren Lo harán las líneas del pan Y parece que nunca Voy a cesar Mi herancia Cuando la mayoría De aficionados Piensa en los trenes Piensa en los trenes De pasajeros Pero muchos de aquellos Devotos de los trenes Han encontrado El trabajo de su vida En los terrocarriles Bien sea en el mantenimiento De las líneas O en los trenes mismos El gran negocio Para ellos Es la carga Moviendo de todo Desde carbón Hasta lechuga Y aun cuando muchos Piensan que los ferrocarriles Son una industria En decadencia De hecho se está recuperando La desregulación Ha permitido Abandolar las rutas Que producen pérdidas Y las nuevas técnicas Como las que se usan Para cargar los remolques Y contenedores Atraen nuevos clientes El mercado masivo De productos frescos Por tren Permite a los granjeros De California Vender lechuga A compradores A 5000 kilómetros De distancia La recolección De la lechuga Se ha convertido En una línea De ensamblaje Cortar Empacar Fumigar Cerrar las cajas Esta es la mejor Lechuga Que hemos conseguido En semana y media Son más o menos 55 libras limpias Derek Derdivanis Es gerente de ventas De la compañía Empacadora Admiral En Salinas El vende lechuga Por vagones A compradores De todo el país Solicite con esa orden La que tiene En el bolsillo De atrás Un vagón refrigerado Puede transportar 30.000 lechugas Este va Para la ciudad De Nueva York Al día siguiente De haberse recolectado La lechuga El vagón de Admiral Se ha unido A un tren De 50 carros Conocido como El expreso De la ensalada Se necesitan Cinco máquinas De la Southern Pacific Para arrastrar El tren Sobre el paso De la Sierra Nevada Que tiene 2000 metros De altura La caravana trepa Hacia el paso De Donner En promedio Caen 10 metros De nieve Durante el invierno Y las avalanchas Siempre han obstruido Las vías En noviembre De 1846 Las ventiscas Atraparon aquí A los emigrantes Donner 35 murieron De hambre Y frío Algunos sobrevivientes Recurrieron Al canibalismo En la primavera De 1982 Cayeron Tres metros De nieve En 12 días En las altas sierras La Southern Pacific Suspendió Los trenes Por el paso Donner El desvío De tráfico Costó 100 mil dólares Por día Baleadores de nieve Trataban de mantener Las líneas abiertas Con rastrillos Que empujaban Las gigantescas Rocas de hielo A un lado Pero cuando la nieve Se amontona Y es muy profunda El separador No se mueve Y las aletas Colapsan El centro nervioso De la lucha Del ferrocarril Es una comunidad De casas Y oficinas Conectadas por túneles Tan escondidos En la nieve Que se le llama Ciudad Topo Aquí Cientos de hombres Trabajan Día y noche SP Operador ¿Listo en el 2? ¿Qué de la rotativa? En el claro 2 La administración Llama por sus últimas Máquinas Rotoexcavadoras Que pueden cavar A través de casi cualquier Acumulación de nieve Esa máquina Está funcionando La rotativa Va hacia abajo Hacia el otro Extremo lateral Removiendo 5 toneladas De nieve por minuto A 45 metros De la línea La rotoexcavadora Puede literalmente Cavar un foso Más profundo Que ella misma Mientras una rotativa Muerde el alto Del paso Desde el oeste Otra lucha Por el este El primer tren Sale adelante Más allá de las sierras El expreso de la ensalada Entra al desierto Y toma el mando Una nueva tripulación En los descansos largos Hay tiempo Para que los hombres Del tren Disfruten de la camaradería Que es parte De la atracción Que ellos sienten Por el trabajo Todavía no creo Que haya tenido un hijo Todavía me estremece Fuimos el domingo En la noche Nació el lunes En la mañana Los últimos días Estuve muy ocupado Tuve suerte Generalmente Los trenes No te permiten Estar en casa Te mantienen Fuera con frecuencia Tuve suerte De estar en casa Cuando sucedió En 1950 Yo estaba En el tren De velocidad Para el transporte De perecederos Cuando un tren De pasajeros Se salió De la vía Frente a nosotros Lo golpeamos A una velocidad De 80 kilómetros Por hora El maquinista Del otro tren Se murió Tengo suerte De estar aquí Ahora eso Me asusta Ya en la noche El tren llega Al este de Nevada A la mañana siguiente Ahora con máquina Y tripulación De la Union Pacific El expreso De la ensalada En fila Hacia la división Continental Pasando una curva Aparece a la vista Castle Rock Un monumento Americano Reconocido El famoso Fotógrafo A.J. Russell Capturó esta misma Escena Cuando estaba Por terminarse El ferrocarril Transcontinental En 1867 Tomaba tres meses Cruzar en carretas Desde la estación Del río Missouri Hasta la costa pacífica La nueva línea Disminuye el tiempo En menos de una semana Los inmigrantes irlandeses Que habitaban En vagones dormitorio Construyeron el oeste Y peones chinos El este Fue el acontecimiento Más dramático De la ingeniería Del siglo Los desfiladeros Se hilaban Las montañas Se cortaban Con túneles subterráneos Un ejército De trabajadores Luchaba contra El calor del verano Y la nieve Del invierno A un costo Incontable De vidas No había cámaras de cine Para reportar Semejante empresa Pero una vez Que éstas se inventaron Los cineastas Recrearon el drama En películas clásicas John Ford El caballo de acero Y Cecil Bedemil Union Pacific Dólar por día Cruzando montañas Desiertos Y llanuras Luchando el calor El frío Y la lluvia Verano Invierno a otoño Invierno a primavera Subiendo Bajando Haciendo sonar Los martillos Construyendo una vía Bajo los rieles Dedicado a la tierra En hierro Y acero Trabajando al oeste Trabajando al este Construimos nuestra vía Por mala comida Licor duro Y un dólar por día Cuando las dos líneas Se encontraron en Promontori Utah Fue un día de celebración Nacional A J. Russell Registró la escena En la que es quizás La fotografía más famosa De la historia norteamericana Y en 1924 Cuando John Ford Recreó la escena Para esta película Basó la acción En la posición Del fotógrafo Frente a la multitud La unión entre el este Y el oeste norteamericano Por tren Es más importante hoy El expreso de la ensalada Es solo uno de los 60 O 70 trenes Que se mueven por el país En esta sola línea Ahora casi al final De su segundo día El expreso de la ensalada Llega al control de tráfico En North Plate, Nebraska Aquí Tres hombres por turno Controlan cada tren Sobre los 390 kilómetros Que aparecen Diagravados Sobre las paredes Ellos deciden Qué trenes Tienen prioridad En las líneas El expreso de la ensalada Ha sido despachado Medianoche El expreso de la ensalada Llega a North Plate Algunos vagones Se envían al sur Y al este Sobre otras líneas Se añadirán Algunos carros Los vagones de carga Se levantan Y separan La gravedad Los empuja Por el declive Las líneas Se dividen Una y otra vez Sensores automáticos Pesan los carros Que se ven estrenados Hay 350 kilómetros De rieles En el patio Y hasta 5000 vagones De carga al tiempo A las 4 AM Un nuevo tren llega Una nueva tripulación Se embarca Y el tren se mueve A la quinta mañana El tren corre Paralelo al río Mohawk Ahora Bajo el control De Conrail Sigue la misma ruta Que en 1825 Tomó el canal Eri Temprano En la sexta mañana El expreso de la ensalada Llega a su destino En el Bronx Diariamente se descargan 10 vagones de productos En el terminal De Hans Point Los vagones de lechuga De Salinas Han sido comprados Por la familia Armata Mayoristas Que luego la distribuyen A mercados Y restaurantes Hermosas cajas de lechuga Como diría mi padre Te hablan tan pronto Levanten la tapa Han pasado 7 días Desde que se recolectó La lechuga Se necesitaron 4 trenes Y la vinculación De 1000 personas Para moverla Por todo el país En Estados Unidos Medio millón de personas Trabajan para los perrocarriles En un sentido Es solo un trabajo Pero es esencial Para el transporte De granos Acero Carbón Automóviles Perecederos E incluso la lechuga Para un almuerzo De PTA En Baldwin Lone Island Tradicionalmente En navidad Se regala A los niños Trenes a escala Que luego Los capturarán En el sueño De ser maquinistas Hoy la realidad No es muy diferente La ferrocarrilera De Lone Island Recibió 2000 solicitudes Para un nuevo curso De solo 32 maquinistas Para mover el tren Necesitas La reversa Ahora estamos Hacia adelante Esta posición Este es el regulador Estamos en la posición octava Suena el silbato Dave Decker Instructor Ha sido ingeniero Durante 14 años Decker Ama la ingeniería Y la docencia Pero la memoria De accidentes De trenes En su pasado Le imprime Una urgencia especial A sus enseñanzas La ingeniería Solía ser un trabajo De hombres Pero las políticas Afirmativas federales Le dieron a Vida Zamboli Anteriormente A una secretaria La extraordinaria Oportunidad Para unirse A un grupo Élite De empleados Perrocarrileros Puedo enseñar A un ingeniero Como hacer una aplicación Apropiada De los frenos A acelerar Y a desacelerar Esa parte es fácil Mi responsabilidad Más difícil Es la de formar Un ingeniero consciente De sus monumentales Responsabilidades No hay margen De error No cuando tienes A tu cargo 1600 personas Ojalá pueda lograr Eso en los futuros Ingenieros ¿Estás tranquila? ¿Un poco nerviosa? Eso quiere decir Que eres valiente Si no te pones Nerviosa aquí Es porque hay algo raro ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes fuerte? ¿Te sientes fuerte? A medida que trae el tren A la estación Vita debe aprender Acerca del tiempo Apropiado Para aplicar los frenos A fin de no detenerse Abrutamente O pasarse de la estación Bien Ahora lo que quieres hacer Es detenerlo Hasta el último segundo No, no Eso no Bien Deténlo ¿Quieres sentirte Cargando esta cosa Hasta la estación Y hacer la aplicación Inicial y la final? ¿Has conducido un tren antes? ¿Nunca? Bien Hiciste un excelente trabajo ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Dime ¿Qué sientes? Es excitante Sensacional ¿Quieres que esta sea Tu ocupación? Seguro Estoy segura Que tomará un tiempo Pero tendré la sensación De conducir el tren Habrá momentos en tu carrera Que tendrás que presenciar Accidentes severos Digamos que viajas A 65 millas Y un auto pasa por la puerta O entra por ella No hay nada que puedas hacer Esperas darle aviso Con el silbato O la campana de emergencia Antes de llegar al cruce Te partirás el alma Para hacerlo No es solo La alegría De recorrer los veles Y decir Siempre quise ser maquinista Es que tienes Esa responsabilidad Si su carrera de maquinista Sigue las normas Vita enfrentará 500 mil cruces En los próximos 25 años Si nunca enfrenta Un accidente Los pasajeros No tendrán razón Para saber su nombre Hay muchos recorridos Extraordinarios en el mundo Pero ninguno puede equiparar El aura de elegancia Misterio y romance Alrededor del nombre Del expreso de oriente Operó durante casi un siglo Hasta su cierre En 1977 Ahora Dos hombres han revivido El recorrido histórico Hasta Estambul Albert Galt Ha adquirido los vagones De los años 20 Y los ha restaurado Cuidadosamente Uno tiene que hacer Cualquier cosa Pasa por los trenes T.C. Swartz Transportó los vagones Para aquellos Que pueden pagar El recapturar En todo su apogeo La gloria De este viaje Sobre rieles Lo que estamos tratando De hacer Es darles Más lujo Que en el pasado Lograrlo Es hacer de este El viaje máximo Increíble Maravilloso Habrá 98 pasajeros En este viaje Cada uno paga Unos 5 mil dólares Por un viaje sencillo Creo que los perros Están fantásticos Fantástico Pero Si, si Pero no puedo Imaginarlos Sentados en el comedor Algunos pasajeros Como el actor Hal Linden Y su esposa Hacen su llegada En la gran tradición Regresando al punto De partida De un viaje Principesco Todavía decoran Los vagones Incrustaciones Originales De madera Y vidrios Grabados De la LIC Los nombres De los países Que atraviesa El expreso De oriente Austria Hungría Rumania Bulgaria Treman De romance Las memorias De los misterios Como el asesinato En el expreso De oriente Rodean a los pasajeros Con una atmósfera De champaña Y sueños Bien Mi nombre es Otto Se supone Que toque el piano Todo el tiempo Hasta Estambul Parece que lo maravilloso En el mundo Se está perdiendo Y los trenes Son una de esas cosas Kim Buster Y Kyle Collins Anticiparon la fecha De su matrimonio Para poder hacer Este viaje Como una pareja De casados Para los viajeros Burgueses Hay cenas En un estilo Aristocrático Francés La última tentación Para aquellos Que tienen que contar Calorías Recuerdo que de niño Solíamos embarcar A la gente En el tren En Nueva Iberia Y nunca me entristecía El que se fuera Me entristecía El no estar yo allí Diciendo adiós Creo que fue A los seis o siete años Cuando hice Mi primer viaje En tren Desde entonces Me enamoré De los trenes Y cuando escuché Que podía pasar Cuatro días y medio En un tren Me embarqué En este viaje El tren Atraviesa a Europa Como un trasatlántico Los gitanos Tocan como lo hicieron En el primer viaje Del expreso de Oriente En la noche Hay cenas de gana Con siete platos Y ocasionalmente Y ocasionalmente El tren El tren espera Para que los pasajeros Puedan concurrir Al entretenimiento Una degustación De champaña En la vinería De Mams En Francia Con 150 años De antigüedad Y al igual que antes En Budapest Se hace una festiva recepción En su primer viaje Ningún pasajero Del expreso de Oriente Cenó en la cabina De casa Del sultán Y entonces El final de la travesía En Estambul Turquía Donde los pasajeros Reciben un tratamiento De tapete rojo Al estilo oriental Para los 98 pasajeros Del expreso de Oriente El viaje permanece Como una extraordinaria Aventura de romance En rieles Pero el expreso de Oriente No tiene el monopolio De la belleza Hay grandes aventuras Para todos Al redescubrir El viaje en tren El Crescent De Amtrak Con el equipo reconstruido Pasa como un barco De competencia A través del lago Ponchortrain En Luisiana Las grandes llanuras Ofrecen las mismas Visiones fulgurantes Que desafiaron A los pioneros Largo tiempo atrás Hay vistas majestuosas De las montañas rocosas Durante el recorrido Del transcontinental Canadiense El san diegano Pasa al lado De la playa Desde Los Ángeles Hasta San Diego En el futuro Se proyectan Nuevos trenes Que viajarán A 260 kilómetros Por hora Entre Los Ángeles Y San Diego Y eso es Solo el comienzo Los trenes En experimentación Pueden revolucionar Algún día No lejano El transporte De superficie Los que aman Los trenes Maquinistas Vagabundos O pasajeros Aprecian la letra De una canción Que dice Tiene que ser el trayecto Y no la llegada Lo que es bueno Tiene que ser el trayecto Tiene que ser el trayecto Tiene que ser el trayecto